Ya estamos con la doble moral de los artistas del cine español. Penélope Cruz promociona su nueva película sobre los desahucios proclamando que es maravilloso que los que tienen más dinero paguen más. Ya podría decirse a su gran amigo y mentor, Pedro Almodóvar, quien gestionó una sociedad offshore, eso que se sepa. La única actriz española en ganar un Oscar está de promoción con la película Entre los Márgenes, el debut como director de Juan Diego Boto que coprotagoniza junto a Luis Tosar. En una entrevista con Aymar Bretos para Hora 25, la de Alcovenda se sinceró y confesó que antes de llegar, al estrellato, vio de todo en su casa. Yo era muy consciente del esfuerzo de mis padres por llegar a fin de mes, por cubrir los gastos más básicos, de su esfuerzo gigantesco para poder llevarnos a una actividad extraescolar, la ética de trabajo de ellos y el hecho de que no sobrase nada, el ir al día, me ha hecho ver situaciones como la de Azucena su personaje en la película. Cuando Bretos le pregunta por su opinión sobre el hecho de que se le suban los impuestos a las grandes fortunas de las que tanto ella como su marido Javier Bardem forman parte, la actriz fue rotunda. Es lo lógico. ¿No? Que quien más tenga, más pague, creo que hay que utilizar la lógica en este sentido. Muy lógico sí, pero, tal vez, Penélope Cruz debería recordarle ese mismo discurso a su grandísimo amigo y mentor, Pedro Almodóvar, quien la ha dirigido en multitud de ocasiones y a quien le debe gran parte de su éxito. Recordemos que en 2016, la filtración masiva de documentos del bufete Mossack Fonseca, especializado en la creación de sociedades opacas en paraísos fiscales, afectó al director Manchego y a su hermano Agustín, su hombre de confianza en las cuestiones empresariales. El despacho suizo Unicinter dio de alta en junio de 1991 a los hermanos Almodóvar como apoderados de una sociedad Glen Valley Corporation, registrada en Islas Vírgenes Británicas, un territorio considerado aún hoy como paraíso fiscal por España. Según estos registros, los hermanos Almodóvar disfrutaron de capacidad para administrar la sociedad sin limitación alguna, eso incluye llevar a cabo contratos o actos de toda clase recibir o dar dinero en préstamo. Comprar productos, mercancías, valores, acciones, abrir cuentas bancarias en nombre de la sociedad en cualquier banco, tener acceso a cada una y todas las cajas de seguridad. Tampoco hablo de los líos de su marido Javier Bardem, su marido, con el fisco, no se escuchó decir nada cuando Javier Bardem, su marido y padre de sus hijos, tuvo problemas con Hacienda. El Tribunal Supremo impuso dos sanciones de un valor de 151.000 euros por infracciones tributaria cometidas de una empresa suya y derivada de la liquidación del impuesto de las personas físicas del ISEJERCICIOS 2006.